¡Échamela, papá! ¡Échamela! Ahí vas, campeón. Tírale. Bien, muy bien. Así se hace. Tírale. Todo, todo lo haces mal. ¿Por qué no te fijas? Nuestras palabras marcan a nuestros hijos de por vida. Al insultarlos, les haces un gran daño. Perdona, mi hijo. Vamos a practicar para que seas un buenazo. ¿Ok? Recuerda. Mucho ojo.